La Comisión Técnica por el Cambio es auspiciada por un grupo de profesionales, ingenieros profesionales de la provincia de la Alta Gracia, en apoyo a Luis Abinader, tiene aquí como coordinador a varios amigos míos, entre lo que está el ingeniero Juan Manuel Ceballos. Así es que vamos a escuchar parte de lo que fue ese acto ayer de lanzamiento de la Comisión Técnica por el Cambio. Quiero pedir un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos los compañeros del Partido Revolucionario Moderno, a todos nuestros invitados especiales y candidatos que están aquí presentes. Con ellos, quiero darle la más grata bienvenida al Coordinador Nacional del Comando de la Comisión Técnica para el Cambio, compañero Roberto Herrera, Coordinador General. y al Coordinador de Operaciones, Secretario Nacional de Organización y Coordinador de este proyecto, al Ingeniero del INE Ascensión. Quiero al Junto de presentar a estas personas, darle las gracias y la más grata bienvenida a todos y cada uno de ustedes, así dándole las gracias y la bienvenida, agradecer al Ingeniero del INE Ascensión por honrarnos con su presencia, ya que, debo decirle, que ya hace más de 15 años desde el 2015 que lo conocemos, y le podemos decir la clase de persona que es. Es una persona que si le dijo sí, es sí, pero si le dijo no, es no. Y eso habla de lo que es una persona. Cosa que se ve muy poco en políticos. Nos podemos sentir orgullosos de tener en el día de hoy a una persona como del INE Ascensión. Así que muchas gracias y bienvenidos. De verdad, nos sentimos más que agradecidos de estar con todos ustedes aquí. Esta Comisión Técnica para el Cambio vino, señores, fue para quedarse. Esta Comisión Técnica vino para decirle a todos y cada uno de ustedes que el próximo 5 de julio, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Sabinader, se va en primera vuelta. Que no quepa duda. Y si alguno de ustedes tenía duda de eso, hoy tenemos aquí al encargado de operaciones. Y el encargado vino solamente a sellar la victoria contundente del próximo candidato y presidente de la República, Luis Sabinader. Así que sean todos bienvenidos y muchas gracias. En primer lugar, antes de empezar... Ahí ustedes están viendo parte de lo que fue el lanzamiento ayer de la Comisión Técnica por el Cambio. Vamos a escuchar al amigo Manuel Ceballos. Es el líder. Constituye un verdadero honor ser el coordinador provincial de la Comisión Técnica para el Cambio, cuya directiva es llamada por compañeros de gran honra, vocación y servicio, los cuales me permito presentarles a continuación. Quien les habla, su coordinador aquí en la provincia de la Alta Gracia. Su coordinador, el agrimensor Anderson Hap. En finanza, John Esteban Rodríguez Puerier. En transporte, el arquitecto Marlon Laureano. Vayan levantando su mano. En cargado electoral, Luis Antonio Pastor Canepa. En redes sociales, el agrimensor Daniel Omar Martínez. Representación de la mujer, arquitecta Viviana de Rosario. De la juventud, la ingeniera Magda Victoria Libur. A los agrimensores, agrimensor Pablo Santana Peña. De los ingenieros civiles, ingeniero Adriano de la Rosa. De los ingenieros eléctricos, ingeniero Luis Malmolejo. De los maestros constructores, Julio Céspedes. Para quien le pido un gran aplauso y cada miembro de la Comisión Técnica por el Cambio. Que nosotros nos hacemos llamar la CTC. Comisión Técnica por el Cambio. En virtud de que somos respetuosos de las normas. Y que se rigen las medidas. A raíz de la presencia del COVID-19. Seremos los más sintéticos. Pero sí asegurarle y expresarle de manera categórica. Que la Comisión Técnica por el Cambio. Está decidida y comprometida a trabajar firme y contundentemente. Con un objetivo sagrado y anhelado. Que es que luchemos por un mejor país. Para una nueva república. Y ese objetivo. Es lograr el triunfo en primera vuelta. Del compañero Luis Abinader. Y por eso estamos aquí. En las calles. A toda hora. Buscando los votos. De los indecisos. Lo cual constituye una gran masa. Siendo tan amplia. Que ella puede decidir. El triunfo electoral de nuestro candidato. Por ello. Tenemos que localizar los indecisos. Hacerlo consciente de que somos representantes. Que somos el camino a seguir. Para que el país no termine de colapsar. Es por ello. Y mucho más desacierto. Del gobierno del PLD. Que todos los rincones del país. Se escucha la estremecedora grito. El cambio va. Y nosotros. En la provincia de la Alta Gracia. Nos hacemos eco. El cambio va. Y no solo será una frase de campaña. Sino que de manera contundente. El cambio va. Y el PLD se va. Con el objetivo. Del día proclamar. Primero a la gente. Y precisamente. Eso es lo que hará nuestro próximo presidente. Luis Sabinader. Y aquí no somos la excepción. Aquí en la Alta Gracia. Ya que en las recién pasadas elecciones. Dimos muestra. De que queremos un cambio. Con la elección de un nuevo alcalde. Que para bien de nuestro pueblo. En apenas un mes. Y día de gestión. Ha demostrado que las cosas se pueden hacer diferentes. Siempre y cuando se trabaja. Para un bien común. Es obvio. Que para acabar con la dinastía. Y el caudillismo. De nuestra provincia. Aún nos falta un eslabón. Un eslabón de la cadena por romper. Y desplazar al actual senador. Por una persona comprometida. Por el progreso de su provincia. Y esa persona. Será. El doctor Virgilio Sedano. Próximo senador. De la provincia de Alta Gracia. Y del país. Además. Tendremos nuevos diputados. En la provincia. Pues contamos. Con una plena de compañeros y compañeras. Que tienen el deseo de servirle a su pueblo. Tenemos. A Francisco Solimán Pireo. A Francisco Villega. Ángel de Rosario. Elisa Berribo. Y a Miriam Jiménez de Gantier. Quiero que le demos un aplauso. Aunque no se encuentren aquí. Así pues. Les invito a seguir trabajando sin descanso. Para que este último 5 de julio. Vayamos a votar temprano masivamente. Con nuestra macarilla. Y así obtener la gran victoria del compañero Luis Abinader. Y nuestro próximo congresista. Muchas. Buenas tardes. Y que Dios les bendiga. Tienes de esta tarde. Sobre todo con un sector tan importante. En lo que tiene que ver con la dinámica. De un país. Como es el sector de la construcción. De manera muy especial. Con la provincia de la Alta Gracia. Aquí tradicionalmente. Las obras. De esta provincia. Que son muchos. Nuestras carreteras. Nuestros hoteles. Nuestras carreteras. Nuestras carreteras. Nuestras carreteras. Nuestras carreteras. Normalmente están en manos. De las grandes constructoras. Nacionales. Y. Muy pocas veces. Se da participación. A lo que es la mano de obra. Especializada. De la provincia de la Alta Gracia. Creo que. Llegó el momento. De que todos juntos. Nuestras autoridades municipales. Las autoridades al congreso. Y nuestro próximo presidente. El licenciado Luis Abinader. Cambiemos la cara. Y el futuro. De lo que son las grandes construcciones. De nuestra provincia. Tenemos un gran sector. Como podemos ver aquí. Para muestra. Bata un botón. Y de seguro. Que no están todos aquí. Ni siquiera los del PRM. Por lo tanto. A partir del próximo 16 de agosto. Hay que virar. Este tipo de. Compromiso. Que en este momento. Prácticamente. Está a la suerte. De quienes se han agraciado. Por. De manera. De manera directa. Premiado. Con lo que son las grandes. Construcciones e inversiones aquí. Nuestro camino vecinal. En la calle. De nuestros barrios. Muchas de ellas. Aún en Cali. Nuestras carreteras. Nuestras carreteras. Nuestras grandes construcciones. En los hoteles. Tienen que ser parte. De. Las construcciones. Para aumentar el trabajo. De cada uno de ustedes. En este momento. Prácticamente. Hay muchas leyes. Que nos pueden servir. De ejemplo. Normalmente. Cuando hay construcciones nacionales. Se permite. Un 20 por ciento. De mano de obra. Extranjera. Y un 80 por ciento. De mano de obra. Nacionales. Nosotros. Podríamos. Llevar ese ejemplo. A que se cumple. Nuestra provincia de Altagracia. Pero un poquito diferente. En este momento. En este caso. Sería. Un 80 por ciento. De obra. De mano. De los altagracianos. Y un 20 por ciento. De aquellas personas. Que por. Farta de calificación. O por falta de dinero. O por falta de las constructoras. Apropiada. Tengan que venir de otro lado. Eso dinamizaría. La economía. Sobre todo. De los altagracianos. De todos los ingenieros. Los arquitectos. Los inmensores. Los maestros constructores. De los paleros. De los albañiles. De todo lo que. Se involucra en este sector de la construcción. Nosotros. Junto con las demás autoridades. Entendemos que debemos de asumir este compromiso. Porque. Si el sector de la construcción. Que. Desde los años. 60. 70. Ha sido prácticamente. La dinámica económica. De toda nuestra provincia. De todo nuestro país. No los apoyamos. Entonces. Estas manos irán a otros lugares. Estas manos. Estas manos tendrán que terminar. Quizá. Hasta en países extranjeros. Buscando oportunidades. O simplemente. Se dedicarán a otra cosa. Sería un tiempo perdido. En. En las universidades. Que le han. De estas profesiones. O de todos aquellos. Que por largo. Tión. Puso en nuestras manos. La responsabilidad. De encabezar un trabajo. Cuyo. ¿Qué les pudieron ver? Eso fue el acto de ayer. Muy bonito. Gracias. Ese fue el acto de ayer. Muy bonito. De la Comisión Técnica por el Cambio. Auspiciado por mi amigo Manuel Ceballo. Y una playa de hombres. Y mujeres valiosos. De la provincia de la Alta Gracia. Que están luchando. Por. Primero. El adesentamiento de la política. Segundo. Porque haya un cambio. En. El rumbo. Que lleva la provincia de la Alta Gracia. Según pudieron expresar. Dice. Juan Manuel Ceballo. Que ese cambio. Lo representa el doctor. Virgilio Serrano. En la candidatura. A senador. Ya se dio. Con el doctor. Rafael Barón de Cholita.